Este programa tiene contenidos de terceros. Esta es una producción de La Tremenda para la Radio y la Televisión. ¡Que cual gastazo en el informe del alcalde Esteban Villegas! ¡Dice la chida de los nineros Diana Gaitán! No, 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 para nada. Incluso, pues como ha comentado el alcalde, son números mucho menores a lo que se gastó el año pasado, pero yo creo que ahí ustedes se pudieron dar cuenta. Que se quede con la maldita fortuna. Sí. No, no, no. Nosotros no nos embarré. Uno no anda ahí con las faturas y gastos y que cheques y que chuecos. Pues el que embarró pero a todos los regidores prillistas es el regidor panista Luis Galindo. No que muy aferrados a hacer las instalaciones del DIF en el parque. Pero aquí vemos, pues que una vez más hacen algo y ahora se tendrán que contradecir y se tendrán que echar para atrás porque ya el señor gobernador acaba de anunciar que no se construirá ahí. Ah, que las hilachas, ¿a poco es nada más para cuando se le antoja? Uy, ya les dijo borreguitos del camino de la vida. Pero por presupuesto no nos podemos quejar, dijo el diputado estatal Pritucas, Iván Gurrola. Como dicen en el largo político, el cariño se demuestra en el presupuesto y Peña Nieto ha sido muy generoso con el estado de Durango. Hay muchos temas que se han podido resolver. Lo único que tiene usted son ganas de adornarse. No, pues, y los dos pesos de así digo usted. No, sí, 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 muchas cosas se han podido resolver, sí. Lo que no se resuelve es la prosa barata de los políticos que cuando quieren hacer juego de palabras quedan composiciones como las de Claudia Hernández, ex legisladora panista. Para quienes definieron su voto en función de una cara bonita, ¿y qué culpa tengo yo de ser perfecto? Pues podemos decir que les dieron la cara. Ahora pagan o pagamos todos las consecuencias. Solo optaron por un bonito estuche que hoy vemos estaba completamente vacío. Ahí está, ahí está. Yo sí me caí, ¿verdad? Eso comprueba lo que yo decía. Ay, perdone, doctor Chapatín, pero ¿eso qué es lo que comprueba? Que cae más pronto un hablador que un cojo. Que vivos hoy, ¿verdad? Hoy, hoy. Pues el que sí se espantó de plano fue el delegado de la SCT, David Hernández. Oiga, en cuanto vio a Gustavo Pedro Cortés del puro susto se metió y le cerró la puerta. Se encerraron los funcionarios. ¡Sale, nano, no seas cobarde! Cabe hacer una aclaración. No lo asustó el dirigente de la ODC, Gustavo Pedro Cortés, solo. O sea, la cosa no va por ahí. Sino la multitud que venía como en pos de linchamiento. Pero luego resulta que no hay fecha de inicio y ya se anda rajando. Es un rajón el director del centro. No tiene palabra. Pero también porque la gente no le exige. Nosotros le vamos a exigir. Si no fuera porque lo conozco tan bien diría que tiene miedo. ¿Miedo yo? Pues si se raja, pónganle el rajao. Pónganselo. Pa' que entienda. Y mientras se le pasa el susto y le regresan los colores se andará desatorando con el hueso en el pescuezo. Bueno, eso de taparse la cara lo hacen los mejores bandidos. Para despistar. No se pierda el próximo viernes aquí en el hueso en el pescuezo. El porqué de los pluris. ¿Sabe usted por qué existen los plurinominales famosos? Esos que el PRI quiere desaparecer. Todo tiene un porqué en esta vida y en la política pues parece que también. Como dijo Espinosa Paz el próximo viernes en su novelela aquí del hueso en el pescuezo. ¿Oíste? ¿Eso es zaparrón? Eso es justamente lo que estamos necesitando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!